Fue el día más tranquilo que tuvimos desde que zarpamos de Puerto Belgrano el 28 de mar. Porque habíamos soportado una tormenta de mar que fue increíble, lo que era el tamaño de las olas y cómo se movía el barco, y la pasamos, la verdad, bastante mal. ¿No viste cuando estás a un límite de tres días de desesperación de decir no veo la hora de bajarme de acá? Y lo único que veías es mar y mar y nada más que mar. Pero el primero de abril es como que el mar se planchó y empezamos a caminar derecho de nuevo. Y ahí fue la arenga del almirante Busserl que nos contó a dónde íbamos, que íbamos a desembarcar en Malvinas, que estaba usurpada por los ingleses después de 150 años. Entonces, la verdad que es como que nos cambió, que nos pasó todo de golpe, ¿no? Y bueno, nos empezamos a preparar para en la madrugada ya marcar. O sea que fue un día hermoso, un día como hoy. Pero con respecto a lo que estamos viviendo ahora, yo lo veo como una incertidumbre, porque nosotros, más allá de que fuimos a Malvinas y que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar y que si no sabíamos que iba a ser una lucha contra otro ejército. Lo de ahora es complicado. No luchás contra alguien que no ve. Entonces, no es una cosa fácil. Porque vos decís yo me cuido todo y hago todas las cosas medianamente bien de los que nos piden y vos no sabés en qué momento te contagiás, porque no es algo que vos venís, que lo ves caminar y que te va a atacar. Es algo que no lo ves. Entonces, yo no sé si no es más complicado lo de ahora, ¿no? Y por supuesto que vivir allí aislado de nuestra república, yendo en un barco todos juntos, y ahora estamos embarcados también en este viaje, pero tenemos que estar todos separados. O sea que también tiene cosas totalmente diferentes, si se quiere, ¿no? Sí, sí, nada que ver una cosa con la otra. Es totalmente distinto. Acá, dentro de todo, yo creo que en Argentina y más en nuestro pueblo, no hemos tomado conciencia de la verdadera magnitud de esto. Yo no me quiero ni imaginar lo que debe ser China, Inglaterra, España, Italia, con todas las cosas de golpe. Ahora Estados Unidos, que es el que más muertes tiene, debe ser una cosa tremenda. Nosotros acá no tomamos real conciencia, pero sirve saber la noticia de los demás para cuidarnos más, ¿no? Bueno, seguramente vas a vivir, o van a vivir, estuve con el macho, con el cuy, y van a vivir un 2 de abril diferente. No va a haber actos, pero la marcha y las cosas que pasan en el corazón, que seguramente nuevamente pasan como una película, ¿no? Por tu vida. No, por supuesto, es un momento inigualable, y estos 2 de abril siempre uno le entra el bichito de la nostalgia y todas esas cosas. Yo lo voy a hacer como siempre, tengo en donde vivo, en mi quinta, un mástil, voy a echar la bandera a la noche y voy a prender un fuego como en honor a todos los que cayeron y quedaron allá, ¿no? Voy a hacer unas fogatas ahí y voy a estar haciendo una vigilia solo, pero ahí a la orilla de la ruta, que los camioneros te toquen bocinas.